Yo digo no es que hacer por Cuba hacer por Cuba y liberar a Cuba implica desmontar todo este ataque transcontinental hacia el hemisferio ustedes hablaban sobre todo Vanessa hablaba del concepto de guerra híbrida yo creo que es crucial entender en ese sentido lo que significa las narrativas y como desmontar la que ellos avanzan y posicionar la verdad de lo que aquí está ocurriendo y no dar por sentado que la gente está atendiendo muchas cosas que no están claras y el solo no podemos en ningún caso puede confundirse con otros lo hagan por nosotros y eso es lo que está demostrando el pueblo cubano dispuesto a hacer lo suyo pero conscientes de que si no reciben un apoyo complementario y lo puedo decir yo como venezolana que tenemos 20 años matiéndonos en la calle en muchos planos con la tiranía pues no podrán avanzar creo que es mucho lo que pueden hacer los países del hemisferio ustedes han hablado del tema de comunicaciones han hablado del tema por supuesto del apoyo al internet las tecnologías están es simplemente una cuestión de voluntad política hacerlo los organismos internacionales de derechos humanos creo que es importante la presión a Europa la posición del señor Borrell nos sorprende porque sigue siendo igualmente vergonzosa como la adoptada hacia Venezuela creo que hay que presionarlo y duro creo que los gobiernos de la región deberían tomar algunas medidas ejemplarizantes en sus relaciones con Cuba y la eliminación de figuras que están haciendo trabajo de espionaje de desestabilización dentro de sus gobiernos de sus países bueno y hay toda esta discusión sobre el decreto 6867 y me gustaría escucharlos a ustedes que piensan en términos de cómo se puede apoyar a la diáspora cubana a que se manifieste de forma tangible para que los y suscríbete a todos seguir y